qué tal y cómo están bienvenidos a una edición de equipos por dentro en este caso nos trae este marshall a bt 150 balde state 2000 es un equipo de 150 watts es un equipo que enlaza aquellas épocas de los noventas de los viejos balde state vs 100 veces 40 veces 65 veces 80 80 etcétera con el mundo un poco más moderno de marcha que es el de la línea mg por ejemplo es como ese eslabón perdido entre ambos mundos si ambos mundos de gama económica hoy en día vemos un balde state como un equipo que realmente está muy bien que marcó una época pero en aquella época justamente era una solución económica a los marshall más caros de todas maneras son equipos súper fiables con una electrónica muy amigable y con un sonido realmente muy interesante para hacer inclusive equipos combo cuando marcha se especializó casi siempre en equipos tac con su cabinet externo si de ahí un poco saca la idea marcha para que éste va al 6 dvt tenga su caja si bien es un combo tenga su caja cerrada del lado de atrás es decir el parlante en el combo pero vamos a mostrar está completamente cerrado a lo atrás para evitar las cancelaciones de frecuencias graves recordemos que el parlante hacia el lado atrás siempre tira el inverso que tira para el lado de adelante por eso que los combos en general tienden a sonar más hacia los medios que las cajas cerradas vamos a revisar un poquito este equipo y vamos a ver los por qué sobre que este equipo está en el medio de esas dos gamas de marshall y también vamos a hacer una prueba que ustedes siempre han esperado hace mucho tiempo que es qué pasa si yo saco la válvula que cara les deja de funcionar y que canales siguen funcionando algo que ha quedado siempre por ahí en los comentarios y mucha gente no lo sabe bueno vamos a hacer el experimento rápidamente sin hacer ninguna prueba de audio y vamos a ver primero que nada las prestaciones que trae el equipo que obviamente es lo más interesante de este combo el state el abt 2000 un equipo de 150 watts también conocido como marshall abt 150 avances balcet technology vamos para el equipo presenta algunas prestaciones son tanto peculiares como el acoustic simulator una especie de simulador de sonido acústico realmente no funciona en los equipos de guitarra eléctrica ya que el parlante de fábrica no tiene rango extendido y los equipos de guitarra eléctrica no traen una bocina o un twitter o como quieran llamarlo que se pueda conectar y desconectar de repente a través de justamente un botón que haga eso entonces es muy difícil emular un sonido acústico con un equipo inclusive con algún tipo de pedal no busquen soluciones mágicas en un acoustic simulator porque no las van a encontrar nunca en realidad así que bueno es una cosa que quería comentarles antes de seguir para adelante después tenemos en este equipo un canal limpio un canal clean que tiene un control de ganancia y de volumen y que también tiene un ecualizador independiente de graves medios y agudos y la parte overdrive y la parte clean tiene independizados tanto su ecualización como la parte también defectos justamente nos muestran en hilera el equipo por ese motivo si la parte de abajo tiene su propia conexión si hablamos de la parte de ganancias y volúmenes tono presencia y volúmenes máster por eso hacen este dibujito justamente y después en la parte de acá de efectos también tenemos separado en clean efectos o en overdrive si podemos tener las dos opciones y acá nos muestran en una tabla todos los efectos que trae este equipo justamente es lo más versátil que tiene este equipo es la parte de efectos que innovó en aquella época cuando salió el equipo estamos hablando por ahí alrededor del año 2000 un poquito antes poquito poquito después se sigue haciendo y después en algún momento lo discontinuaron solamente tiene un input el equipo en este caso es el equipo versión mono oral hay versiones abt de distintas potencias y también hay versiones estéreo de este equipo tanto en combo como en cabezal vamos a la parte posterior del equipo y seguimos para adentro vemos un poquito su electrónica y vemos ese estado híbrido entre la válvula y estado sólido que ya pierde la característica de valve state de los 90 en cierto sentido y ahora vamos a ver por qué así que acompáñenme a este viaje en cuanto al audio no voy a hablar mucho de eso pero sinceramente no esperen aquellas emulaciones de jsm 800 y todo lo que les pintan por ahí en las páginas porque eso no ocurre el sonido me hace mucho más acuerdo a los marshall mg que a los marshall valve state inclusive o sea estamos muy lejos de lo que significa un jsm sin lugar a dudas vamos a dar vuelta al equipo y vamos hacia adentro para ver también un poco que es lo que trae este equipo marshall de una época de transición de marshall en lo que se refiere a equipos económicos bueno atrás de este equipo nos encontramos los clásicos avisos de precaución por ejemplo cargar mínimo una impedancia de 4 ohmios por favor no carguen dos cabinet con parlantes de 4 o no usen el internal speaker con un parlante de 8 y un external speaker con un parlante de 4 porque eso baja de 4 ohmios y no está bien o sea la idea es mantenerse en 4 ohmios y de ahí para arriba pueden conectar lo que quieran porque justamente el estado sólido de la salida de potencia les permite jugar entre 4, 8, 16 y la cantidad de impedancia de 4 para arriba lo que quieran es decir si ponen un parlante de 8 en la extensión ustedes van a tener 4 ohmios en total ya que las salidas quedan en paralelo ponemos un control de foot switch que lo que hace obviamente es trabajar toda parte de efectos desde el pie cosa fundamental porque si no este equipo la parte de efectos no tendría mucho sentido no podemos estar girando las perellas todo el tiempo entonces está bueno que traiga este foot switch tenemos una salida de headphones una salida emulada de line output que la verdad es que trabaja ahí más o menos no cumple la función de emulación que cumplen hoy los equipos modernos es una ayuda para el músico en caso de que no haya un micrófono para justamente microfoniar el equipo y quieran salir por línea después tenemos un loop de efectos send y return y también obviamente un level más 4db menos 10db esto es importante para cuidar la cadena de ganancias de lo que pongan acá si ustedes ven que algún pedal de ustedes satura o tienen alguna pequeña saturación porque el voltaje que envía el send del equipo es grande controlan desde acá ustedes desde el FX level controlan lo que es la ganancia del equipo en esta parte particularmente y siempre tienen volumen de sobra para subirlo entonces si ustedes les satura el equipo justamente la idea del FX level es trabajar sobre eso es un rango profesional que se usa a nivel audio a todo nivel digamos en estudio de grabaciones el más 4db menos 10db capaz que en algún vídeo de algún momento hablamos de eso o capaz que lo dejamos a Lalo en su sección de audio producción para que hable sobre ese tema vamos a ir hacia el lado de adentro de este equipo ABT para ver que nos encontramos con esta electrónica y hacer rápidamente una prueba de audio con respecto a tener la válvula puesta o no tener la válvula puesta vamos a traer un poco de luz en ese dilema lo primero que quiero mostrarles es el PRE, el PRE se encarga de justamente trabajar la señal a nivel entrada y entregarla a la salida prácticamente el PRE hace todo en este equipo todo está metido en esa plaqueta y adentro lleva unos potenciómetros blindados muy pequeños que realmente se hacen muy dificultosos a la hora de poder hacerle algún tipo de mantenimiento y son un poquito más sensibles al uso que otro tipo de potenciómetros evidentemente todo está correctamente ensunchado, hay muchísimas tiras del tipo ID que van para arriba y para abajo obviamente transportando señal ya que el equipo tiene demasiadas prestaciones vamos a ver lo que pasa a nivel de la fuente, a nivel de la tapa de salida y del otro lado que tenemos la válvula a qué voltaje trabajará esa válvula, bueno vamos a ver un poquito todo eso primero vamos con lo bueno, lo bueno es que este equipo por ser de aquella época trae una fuente completamente lineal un transporte de potencia absolutamente estándar, todas las protecciones debidas en la entrada un buen rectificador, filtros de 1000 microfaradios para la parte de potencia y de 2200 para la etapa de PRE no hubiera puesto filtros de 2200 también para la etapa de salida, pero bueno es discutible en el armado del equipo ahí tenemos un par de resistencias que han recibido un poco calor de más aún así ellas están dando el valor exacto tenemos chips por todos lados ahí tenemos el DSP, la parte de procesamiento de señal en lugar de tenerlo en la otra placa y ahí tenemos la famosa válvula que trae el equipo para darle ese tono en el PRE un poquito más cálido y típico de la válvula y todo ese speech que hay acerca de eso obviamente, ahora hablemos del tema un poquito más crítico y que es el cambio con respecto a la etapa Valve State de los 90's y esto se parece mucho más a lo que hemos visto en los equipos Marshall DFX por ejemplo el 250 el MG250 también y los MG100 etcétera una etapa de salida súper económica que es nada más que es esa plaquita que está prácticamente que en el aire está agarrada al disipador de potencia a través del propio tornillo que lleva el integrado de potencia que es un integrado de potencia hecho en Singapur si el equipo está hecho en Inglaterra es verdad pero la mayoría de componentes por obvias razones son asiáticos lógicamente estos dos integrados de salida estas dos placas que son gemelas si son muy pequeñas trabajan en cascada para darnos una etapa de salida que corresponde a esa potencia de 150 watts esta etapa de salida más o menos siempre andan al mismo entorno de potencia entre los 70 75-80 watts más o menos lo que hacen cuando lo trabajan en estéreo simplemente es en lugar de trabajarlo en cascada separar las salidas y mandarlos a diferentes parlantes estos equipos vienen con dos parlantes en lugar de uno y trabajan ya los efectos en estéreo y los envían ahí por eso que funciona en estéreo el equipo cosa que está muy interesante si lo vamos a microfonear y vamos a abrir en el PA y panear la señal del balance es decir izquierda-derecha para que el público pueda tener una noción del estéreo en los efectos de la guitarra que puede estar interesante ahora bien estas etapas de salida de audio son extremadamente económicas ya hemos visto en videos anteriores son etapas de salida que andan en el orden de los 3, 4, 5 dólares en China por otro lado si bien este integrado de salida no es el clásico TDA que estamos acostumbrados a encontrar en las versiones más modernas el funcionamiento es muy similar otra cosa que me llamó muchísimo la atención no son sus pequeños ventiladores o fans de la parte de potencia sino como están puestos es decir los dos fans que tienen instalados este equipo tiran aire hacia adentro si desde afuera está bien o sea trae aire afuera más fresco y ventilan de esa manera pero no es la forma ideal la forma ideal es sacar calor es decir que estén puestos a la inversa es decir que tiran aire hacia afuera en este caso están tirando aire hacia adentro porque el calor adentro del equipo lo sacamos tirando aire hacia afuera como pueden encontrar en cualquier fuente de una computadora por ejemplo lo ideal sería que tiren aire hacia afuera o que por lo menos uno que tira aire hacia adentro el otro tira aire hacia afuera es decir agarrar y aprovechar este tipo de disipador y la forma que tiene como una especie de túnel de aire para enfriar todo el disipador no Marshall optó por poner los dos ventiladores de fábrica para el mismo lado cosa extraña si bien tiene estas rendijas por donde por lo menos el equipo puede sacar un poco de aire es decir si vamos a inyectar aire acá poder sacarlo por algún lado de todas maneras no me conforma para nada la parte del enfriamiento de la tapa de potencia a través de esos ventiladores que aparte cuando prendemos el equipo hacen un ruido importante y otra cosa es que con el tiempo esos ventiladores esos fans se pueden poner mal y hay que cambiarlos porque si eso pasa el equipo se nos puede quemar y otra cosa es que cuando estamos usando muy fuerte el equipo no nos damos cuenta si esos ventiladores dejan o no de funcionar entonces es un arma de doble filo que pueden hacer simplemente poner la mano del lado de atrás y ver que eso esté tomando aire si no van a ver el aire saliendo sino que van a ver como que el aire entra si como una pequeña mini aspiradora vamos a ver rápidamente antes de irnos después de esta sección de equipos por dentro conectar el equipo con y sin la válvula a ver que resultados tenemos y así ya nos vamos después de esta pequeña reseña de equipos por dentro de este Marshall Ball State ABT 150 la versión Ball State 2000 con todos estos efectos que ya hemos visto más o menos para que sirven y que son independientes para cada canal algo muy interesante es decir este equipo tiene más de un canal de agua que no hablamos al principio pero se los hablo ahora tienen dos canales Overdrive y un Kling más el Acoustic Simulator tiene cuatro canales para mi gusto por lo menos dos o tres son los usables la ventaja de Overdrive 1 y 2 es que tenemos la ganancia y el volumen independientes entonces tenemos dos canales de distorsión lo cual es algo cómodo el audio la verdad es que es discutible a mi sinceramente no me gusta mucho vamos a hacer ese pequeño experimento y nos vamos por hoy bueno ahí estamos con la guitarra conectada no estamos por línea ni nada simplemente están escuchando el audio del micrófono del celular ahí estamos justamente en Acoustic Simulator simplemente escucho una guitarra eléctrica ecualizada distinta o sea con un poco más de brillo y demás pero no deja de ser eso vamos a probar rápidamente lo que pasa con la válvula conectada ahí tenemos el canal clean conectado vamos a pasar al overdrive 1 con volumen bajo para no saturar el micrófono en el celu o overdrive 2 y bueno hasta ahí vamos ahora lo que vamos a hacer es sacar la válvula de previo hacer la misma prueba además está a decir que el equipo trae capacitores de 160 voltios en 47 microfaradios lo cual hace pensar que la válvula está trabajada en un voltaje bastante correcto de placa por lo menos no es un voltaje muy bajo para sacar una válvula deben hacer círculos suaves y tirar hacia arriba vamos a prender el equipo y vamos a ver que pasa sin la válvula estamos ahí con el acoustic simulator es lógico pensar de que para que el equipo trabaje en la parte de simulación acústica no pase por la válvula para que sea lo más lineal posible y tenga ese brillito arriba a pesar de que insisto que no me suena a guitarra acústica vamos a pasar al canal clean deberíamos acá no tener audio correcto en el canal clean no tenemos audio es decir que la válvula trabaja en el canal clean vamos a pasar al canal overdrive tampoco pasa absolutamente nada en el canal overdrive 1 obviamente en el canal overdrive 2 tampoco va a pasar nada muy seguramente tampoco suena el canal overdrive 2 es decir que la válvula en este caso en este equipo en particular trabaja en los 3 canales de guitarra eléctrica es decir en el canal limpio en el OD1 y en el OD2 no trabaja en el acoustic simulator por obvias razones en los Marshall Babbles y eso no pasaba la válvula trabajaba solamente en uno de esos dos canales de todas maneras sonaba muy bien ese equipo para mí sonaba muy superior a este equipo vamos a poner una tarjeta sobre el Valve State en este mismo video un Valve State que traía una salida de potencia transistorizada full muchísimo mejor que la que estamos viendo ahora con estos integrados de salida y esta ventilación la cual pueden escuchar de fondo ¿verdad? y ese ruido que escuchan de fondo son los ventiladores funcionando algo que a mí sinceramente en un equipo de guitarra no me gusta menos me gustaría en un equipo de hi-fi escuchar un ventilador de fondo en un equipo de guitarra la verdad que tampoco más si quiero tocar a bajo volumen así que es algo que no me conforma del todo lo que pasa también con la línea MG y sobre todo los equipos de alta potencia de 100 watts para arriba que usan estos integrados y los tienen que enfriar mucho bueno gente espero que les haya gustado este video y nos vemos en el próximo video de equipos por dentro chau chau chau